... ... Payasos sin Fronteras es una organización de gentes de las artes escénicas. Lo que pretendemos es hacer el mismo trabajo que realizamos en nuestro lugar normal hacerlo para los niños que lo han perdido todo por culpa de la guerra y por culpa de la violencia. Empezamos en el año 92 gracias a unos niños de una escuela de Barcelona de la Escuela Proyecta que me llamaron y me invitaron a actuar en un campo de refugiados en Croacia en el campo de refugiados que se llamaba Beli Jose. Ellos me acompañaron, me pagaron el viaje. Ahí vimos que una actuación para estos niños es como un rayo de luz en medio de la tempestad en medio de la tormenta. Desde entonces, gracias a muchos artistas muchos payasos mucha gente de circo, de teatro, de la danza estamos trabajando en muchos sitios. Quizá lo más importante fue la guerra de Bosnia en Serbia en Kosovo también para los refugiados del Bután en el Nepal para la gente del África de Mujerambique de Somalia para la gente de Centroamérica de México de Colombia de Brasil quizá el sitio donde tenemos más cariño es para los refugiados del Sahara Español desde hace más de 25 años ya más de 170.000 personas están viviendo debajo de tiendas de campaña sin agua sin luz sin desagües sin comida prácticamente esperando que unas resoluciones de las Naciones Unidas se cumplan por eso todos los martes vamos delante del ayuntamiento que tenemos más cercano para expresar nuestra vergüenza y lo hacemos como los niños con las manos nos tapamos los ojos así con la famosa percusionista la señorita o señora amorcito tocando el gembé invisible porque tiene su dificultad una persona uno quiero que se no me lo parla de abajo fuerza, vení fuerza, vení he cambiado de ritmo y ya a ver a mí me interesarán los técnicos que porten yo vigilo mi material pero no tengo nada de bueno todo lo bueno lo he dejado en Barcelona porque no me lo dejaban entrar por la frontera solo original todavía del año 74 con cuatro retoques mira que precioso de paz muy이다 una glauva la 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 ¡No, no, vamos! 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 ¡No, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los niños de España les dijeron a payasos sin fronteras que vinieran aquí a repartir sonrisas Y esto es lo que estamos haciendo estos días Y ahora, señoras y señores, vean una pequeña muestra de un gran clown que lleva sus sonrisas por todas las vilayas Con todos ustedes, Gurtay Pudrona 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 Gurtay Pudrona